Bueno familia, aquí estamos Porto y yo, que acabamos de llegar a Bulnes, nos vamos a hacer la ruta hasta el Pico Urrello, donde luego nos quedaremos a pasar noche, a ver qué tal se da. Como veis este vídeo no va a ser de correr, es para enseñárselo a la gente que le gusta mi canal y les gusta que les enseñe rutas, pues para ellos va este vídeo. Dios que fresco hace aquí, que bueno. Vamos a subir en funicular hasta Bulnes, y luego de Bulnes hasta Naranja, y pasaremos allí noche, vamos a ver qué tal. El funicular, ocho minutos de paseo. Vamos a pasar calor, son las cuatro menos diez de la tarde y esperamos llegar sobre las ocho, a ver qué tal se nos da el día. Aquí vamos a pasar la noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como alguno de vosotros seguro que esto lo conocéis, me vais a decir que no he ido por el camino seguido exactamente, en el cruce que enfocado antes allá atrás, hemos tirado derecho, porque me parecía una tontería dar toda esa vuelta que hay que dar, pudiendo venir por aquí a derecho, que llegamos mucho antes. Ya estoy viendo el refugio, que hay una pila de gente, estoy deseando llegar para tomar una cerveza. ¡Qué calor hace! Llevamos una oruca y cuarto. Recuerdo que estamos haciendo una ruta andando, nada de correr. Ahora sí, ya estamos llegando al refugio a teneros. Ahora vamos a recuperar toca. Está bueno junto, tío. ¿Quieres uno? ¿Quieres probarlo? Vamos a probar con que se picó, sacas la pepita. ¡Qué bueno! Metes el queso adentro, macho, están muy ricos. Bueno, ya hemos llenado la tripa y ahora por el último repecho. A la vega de Urreyu. ¿Qué tal vas por ti? Qué jodido, tío. No te lo voy a negar, ¿no? A remolque, macho. Pero bueno, poco a poco, no tenemos prisa. No te lo voy a negar. Bueno, a los que no lo conocen os voy a explicar cómo es un poco el recorrido. Nosotros hemos subido en Funicular desde Poncebos hasta Bulnes. En Bulnes hemos empezado la ruta de dirección Megadurrieu. Y desde Bulnes hasta el refugio de la Tenerosa es todo subida sin perdón. Para la gente que no está acostumbrada, bastante dura. En la Tenerosa puedes parar a tomar algo tranquilamente. Y luego de la Tenerosa para Megadurrieu, la primera mitad, que es la que acabo de terminar, es un sube y baja. O sea, súper llevadero. Se hace de puta madre. Lo jodido viene ahora, que es lo que hemos empezado. Que es todo subida, subida y subida. Cada vez más pendiente. Ahí está la prueba de ello. Que ya le empiezan a pesar las piernas. Ya estamos arriba. Ya estamos en el refugio. Da gusto ver el ambiente que hay. Con gente por todos los lados aquí ahora. Yo y cuatro gatos más. Pero no, no. El refugio seguro que está lleno. Ya los hemos instalado. Esta va a ser nuestra habitación de mil estrellas. ¿Cómo ves? Estamos aquí viendo a dos escaladores que están bajando. Por lo visto se quedan como una hora y media. Y están en mitad de la pared. No se les ve. Les va a pillar la noche. No me gustaría estar ahí, ¿eh? Lo bebo... Mi es... Un saludo. el despertador ha sido el despertador ha sido Un saludo hoy. ¡Qué suerte! Mira, por ahí van a subir estas chicas. Así nada, ¿eh? Mira qué valiente, eres de Madrid. De la gafo. De la gafo. Pues nada, se nos acabó el día. Ya empezamos a bajar. Nos despedimos del refugio, del pico. De la gafo. De la gafo. De la gafo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video